En una operación liderada por la Fiscalía General de la Nación a través de la Dirección de Extinción de Dominio, se ocuparon 36 bienes que presuntamente pertenecerían a los responsables de un entramado de corrupción en Córdoba, donde se desviaron fondos destinados a la atención de la primera infancia. Se trata de 29 inmuebles rurales, 3 urbanos y 4 vehículos, ubicados en los municipios de Montería y Cereté, Córdoba, avaluados en más de 5.400 millones de pesos. Las propiedades figuran a nombre de personas que a través de una fundación suscribieron en el 2015 un contrato con el ICBF con el objeto de atender niños, niñas menores de 5 años en ese departamento. En desarrollo de la investigación penal, se logró determinar que los encargados de ejecutar el contrato se habrían apropiado de 2.705 millones de pesos, los que eran destinados para la atención de la primera infancia. Las propiedades, según la Fiscalía, aparecen registradas a nombre de Mariela del Carmen Peña Sibaja, Jorge Luis Peña Tencio, Carlos Ferrán Lázaro Arroyo y Cindy Isabel Bermúdez Cuitiva. Durante el proceso penal, la Fiscalía determinó que los responsables de ejecutar el mencionado contrato presuntamente se apropiaron de 2.705 millones de pesos. En consecuencia, los implicados fueron imputados por los delitos de especulado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y privado y contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.